Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar de otro concept car, un prototipo olvidado, que no es otro que el Porsche Boxster de 1993 concept y directamente vamos a hablar también de cómo fue su desarrollo, debido a que fue el baby Porsche durante bastante tiempo. El modelo se presentó en el Salón de Detroit de 1993, aunque estaba concebido para el Salón de Ginebra y esto fue debido a que el mercado americano iba a ser el principal para este modelo de producción, debido a que tres años más tarde se llevó el modelo de producción. Se fragó o comenzó el diseño en 1991, en octubre, debido a que habían cancelado el proyecto de una Gran Berlina con motor V8, sustituta al 928, y a su favor dieron pues esta baza de diseño, que fue encargado a Grand Larson, para hacer un baby 911, o un baby Porsche, según como lo miremos, que tuviera un motor de seis cilindros como era el caso, 2.500 de cilindrada en este concept car, dando 200 caballos de potencia, aunque nunca se habló de prestaciones reales, las prestaciones estaban muy a la par de cualquier 911 carrera, y es que su peso aproximador era de 1.200 kilogramos en este concept car, con llantas en 18 pulgadas como vemos en las imágenes, y esto era para rivalizar en el mercado americano, con modelos tales como el MX-5 o el propio BMW Z1, que ahí estaban teniendo un gran éxito en ventas, y es que los roaster pequeñitos, con motores potentes, pues estaban bien vistos en ese mercado. Tal es así, que años más tarde, pues Mercedes sacó el SLK, Audi sacó el TT Roaster, y BMW sacó el BMW Z3, está bien. Este modelo ya adelantaba las líneas que Porsche seguiría en el futuro 911 también, y es que veíamos un diseño que hasta entonces no se había visto en la marca. Vemos en este diseño frontal unas líneas muy limpias, con esos faros redondos que recordaban a las versiones originales, ya que este modelo intentaba reencarnar o recordar en gran parte al 718 RS60 o al 550 Spyder. Vemos su techo, su parabrisas, bastante pequeñito, unas tomas de aire en el lateral para refrigerar el motor central Boxer, y no sé si había comentado que la palabra Boxer directamente deriva de Boxer, las tres primeras letras, y la palabra Roaster, las tres últimas letras, dando así origen a la palabra Boxer. Ese era el significado que tenía este modelo, que a día de hoy todavía continuaba produciéndose como 718 Boxer. El diseño exterior, pues vemos también una pintura plateada muy bonita, con un interior que está acá en color rojo, unas líneas bastante afiladas, con un diseño muy aerodinámico, acostumbrados a lo que post estaba fabricando por aquel entonces, y debemos decir también que fue un acierto del señor Lansorn hacer este diseño. Vemos una toma de escape central, unos pilotos traseros bastante bonitos, y la palabra Boxer en el centro de la parte central. Directamente aquí vemos una imagen en el Salón de Detroit, de 1993, acaparó todas las miradas este concept car, y es que como decimos tenía unas formas bastante redondeadas, era un diseño que no era lo que estaba acostumbrado a fabricar Porsche en esa época. Vemos retrovisores de nuevo diseño, manetas de nuevo diseño, aunque eran bastante continuistas, pues sí que es verdad que evolucionaban en diseño y parecía otro diseño completamente diferente en este aspecto. Por otro lado, no solamente fue el exterior que fue cargado de este nuevo diseño, sino también en su nuevo interior, veíamos por ejemplo, como estamos viendo en las imágenes, un interior en rojo, como comentábamos anteriormente, precioso, unos asientos muy deportivos, que nos hacían recordar los mejores momentos de Porsche en la década de los 50 y principios 60, y es que este modelo también recordaba un poco al 914, el patito feo de la marca, y directamente al típico denominado Boho Porsche, con lo cual Porsche intentaba hacer ver que ya tenía experiencia fabricando este tipo de coches, y lo mejor de todo es que le salió a jugada muy bien. Y incorporaba airbag, algo curioso para la época, porque había muy pocas marcas que los incorporasen, sí que es verdad que estamos hablando de Porsche, y Porsche era una de las marcas más sofisticadas. Vemos una pantalla LCD, con navegación en su consola central, la consola central en aluminio, muy bonita, y rematado en la mejor calidad de piel, en su interior. Unos enormes relojes tras el volante, que nos hacen ver la información más básica, y unos ventiladores para refrigerarnos cuando pongamos ese aire acondicionado, que debería de funcionar a mil maravillas en este Concecar, que teníamos más previsto, ir a techo descubierto. Su diseño interior también, pues, era algo que no estaba acostumbrado a Porsche, a fabricar por aquel entonces, ¿no? Debemos de recordar que los primeros equipos de navegación llegaron en el 996, por ejemplo. Entonces, no estaba mal. Y directamente recordaba también a esa futura generación 996 del Porsche 911, que tan criticada fue y que a día de hoy está muy cotizada. El remate interior, pues, era magnífico, de la mayor calidad posible, y eso se notaba en el producto que quería vender. Tal es así que, tras el Salón de Detroit y el Salón de Ginebra, Porsche le dijo al Sr. Robinson que sacaran el modelo de producción tal cual era el Concecar. Y si vemos el Porsche Boxster de 1996, el tipo de carrocería 986, sí que es verdad que era muy similar al Concecar, bastante fiel. Y fue todo un éxito en venta rotundo, sobre todo en el mercado americano, que era uno de sus principales mercados, precisamente. Otro dato a tener en cuenta es que, directamente a los fanáticos de la marca, pues, también fue un soplo de aire fresco. Y es que, no era lo que estaba acostumbrado a fabricar, pues, como decíamos anteriormente. Todo tenía más calidad, nuevo diseño y esa tradición Porsche, que ya venía desde años muy atrás. Con lo cual, fue un buen acierto, uno de los Concecar más olvidados de la marca, y bonito. Con esto ya me quiero despedir de vosotros, sobre todo recordad suscribiros, darle un buen like si os ha gustado el vídeo y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo, con más aplaudidos olvidados. Un saludo.